Salió el arquero de Barcelona. Bueno, Emelec que trata de controlar el partido en la mitad de la cancha, haciendo superioridad numérica en ese sector. Marcos Mondaini es el eje de Emelec, porque es el jugador que recibe y recepta todos los balones en tres cuartos de cancha e intenta patear al arco o habilitar a sus compañeros. El envío muere en la cabeza de José Vizquiñones, pero la vuelve a ganar Medina, pero ya anticipa Nasuti, que bien Narváez. Narváez se va, Emelec estraco a Lursi. Otra vez Mondaini y Narváez, que se va al ataque. La pone para Estraco a Lursi, que pase. Atención, allá ve el argentino. ¡Rebato! ¡Gol! 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 ¡Extraco a Lursi! Sacando sus credenciales de goleador, de hombre definidor, en el área... ¡Gol!